Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Jorge y el día de hoy les traigo una reseña de la nueva Nexus 7 de Asus modelo 2013, espero que les guste Muy bien amigos, pues vamos a comenzar inicialmente con el unboxing de la Nexus 7 modelo 2013 de Google y de Asus Como pueden ver viene pues en esta caja, es una caja pues bastante sencilla Vamos a abrirla a ver que contiene, aquí pueden ver que dice Google y si la abrimos nos vamos a encontrar con el dispositivo que bueno viene con una protección aquí como pueden ver Tiene un papelito para que no se nos vaya a rayar ni nada, entonces aquí viene el aparato Adentro en la caja, bueno pues que esperamos tener, esperamos tener aquí manuales como pueden ver, manual de usuario, cargador Y adicionalmente vamos a encontrar, ok, más manuales y el cable de este para conexión USB, entonces ya eso es todo lo que tenemos por el momento Ok, vamos a quitarle todos estos papeles que trae aquí la Nexus 7 para ver como es Muy bien amigos, lo que pueden ver aquí es el acabado de la parte trasera de la Nexus 7 modelo 2013 Como pueden ver aquí la textura se ve bastante lisa, se ve muy bien Se ve que tiene mucha buena calidad pero a pesar de que se ve así como lisa, realmente cuando tú la agarras tiene un muy buen agarre Entonces no se te suelta así tan fácilmente Otra cosa es que también podemos ver aquí en la parte trasera que cuenta con una cámara de 5 megapíxeles Que podemos encontrar en la esquina superior derecha Tiene su botón de apagado, bueno encendido, apagado, tiene aquí los botones para el volumen Y bueno del otro lado no tiene nada, en la parte de abajo tiene el puerto USB Que apenas si se alcanza a ver ahí lo tiene en la parte de acá abajo Lo único que no tiene es entrada para microSD Entonces esa es una desventaja para la tablet Y bueno cabe recalcar que vienen versiones de 16 y 32 GB Sin embargo yo recomiendo que si vas a bajar contenido como películas Si vas a bajar mucha información Pues te recomiendo que adquieres la versión de 32 GB Si no le vas a dar un uso tan pesado pues puede que con la versión de 16 GB Mucho más económica pues ya tengas más que suficiente En la parte de enfrente podemos ver que tiene una cámara frontal aquí En la parte de arriba, a ver si se alcanza a ver ahí Y esa cámara es 1.2 megapíxeles En cuanto a lo que tiene por dentro esta increíble tablet Podemos encontrar un procesador Snapdragon S4 Pro a 1.5 GHz Es un procesador de 4 núcleos para quien no lo sabe También podemos encontrar que tiene 2 GB de RAM Y que tiene un GPU Adreno 320 Lo cual permite que sea un excelente dispositivo para jugar algunos videojuegos de la App Store También cuenta con sensor acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula digital Y bueno pues GPS Nada más digo para completar todo el paquete Entonces es una tablet bastante completa Para el usuario promedio realmente es muy muy recomendable Y la puedes obtener bueno por un precio bastante bastante económico Pues aquí lo que ven amigos es básicamente nada más un juego Como se puede ver en este dispositivo La verdad es que se ve bastante bien Y lo conocen muy bueno jugando Pero también considero que es una excelente tablet Para jugar juegos de Android Y que puede encontrar en Google Play Y un poquito de gameplay para que vean como se ve En cuanto a la aplicación de la cámara No me parece que la cámara sea el más fuerte atributo de esa tablet Creo que la cámara básicamente la colocaron como un relleno A los modelos Bueno al modelo anterior Sin embargo creo que evidentemente pues para propósitos de desarrollo de software Tomar alguna foto ocasional Este probar aplicaciones Todo lo demás Creo que la cámara trasera funciona pues bastante bien Digo para necesidades básicas Aunque no me parece que sea la mejor calidad de cámara Para una cámara de 5 megapíxeles La cámara de enfrente por otro lado pues está bastante bien Ahora otra cosa que quería hablar respecto a esta tablet Es que viene con la versión de Android 4.3 Jelly Bean Sin embargo se espera que muy pronto ya Google está liberando la versión 4.4 para este dispositivo Por lo general bueno los dispositivos Nexus ya que son soportados por Google Google libera las versiones nuevas de Android Las nuevas actualizaciones para que las podamos utilizar en los dispositivos Nexus Entonces precisamente por eso yo también quiero recomendar mucho esta tablet Ya que viene con un sistema Android puro Sin tanta modificación de las compañías Ni nada por el estilo Lo cual lo hace perfecto Sobre todo para aquellos que quieran experimentar como es Android realmente Y para desarrolladores ya que pueden experimentar con aplicaciones Sin necesidad de encontrar tanta modificación en este dispositivo Y bueno amigos eso es todo por este video Espero que les haya gustado Si fue así no olvides dejar un like Dejar un comentario en la sección de abajo O suscribirte a este canal O simplemente compartir este video Eso me ayudaría mucho Entonces ahí los dejo Y nos vemos hasta la próxima Mi nombre es Jorge Chao Chau Chau Chau